Va ganando, recuperando a Manchemo, va saliendo la pelota para el Verti, resta o va, el jugador a Costa, saca a Costa, la derecha, viene para terminar, tiro para el flaco, nace un grito de gol, Vavichorio es tapado, viene, nace un grito de gol, Vavichorio es tirado, gol, 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 gol Llegaron al área menor para empujar a un metro de la línea del arco. Y fue el desparramo en la cancha de los suplentes. Parecía que habían pisado un hormiguero. Salieron todos desparramados a festejar. Después fueron corriendo a donde estaba el flaco de Llorio. Abrazarse con el argentino. Y abrazarse con la punta del campeonato. Cerro Largos puntero del Torreo Clausura. Le gana Bostor River por no ser el flaco Lucas de Llorio. Y una zancada fantástica. Un contragolpe letal. Tal como había anunciado en mano oportunidad del equipo Arachán. Le agarraron en la salida la mala entrega. El contragolpe. Y Otormin que lo puso en carrera al flaco. Qué lerdo ni perezoso. Sabe de este asunto. Y vuelve. Nuevamente vuelve. Y con gol para encaramar a Cerro Largo. En lo más alto del torneo Clausura. Gana Cerro Largo allí en el Collerola. Uno a cero. Y si me apurás. Tal vez está bien. Abitab. Hacemos la pinta más fácil. Gol y la doce. Para crecer. Bueno. Acá va saliendo Valdés. La tiene el veterano. Va el capitán de Bostor. Empuja al equipo. Mirá Valdés. Va tocando por la derecha para Rodríguez. Pasó entre dos. Tocó para Álvarez. Centro de Álvarez. Cerrado. Está. Gol en contra para mí. Gol en contra para mí. Gol de Bostor River para mí en contra. Para mí en contra. Si estoy equivocado me corrige los compañeros. Me pareció que Brasil en su afán de sacar la pelota en el primer palo. La terminó metiendo en su propia puerta. A los 41 minutos y Moneda vino al centro desde la derecha. Centro por bajo con Rosca con efecto. Se tiró para mí Brasil para despejar. La terminó metiendo abajo contra el paro izquierdo. Empata Bostor River. 41 y media hora. Bostor River 1. Cerró largo 1. Se lo habíamos anunciado. No se lo ha por vencido Bostor River. Esta vez fue en contra de Brasil. Pero dan el mérito a Lozano. Que hizo más de una a lo largo del primer tiempo. Y ahora encuentra en este centro el error de la defensa arachana. Para poner la cifra 1 a 1. Y Bostor se mete en partido en el cierre dramático del mismo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno.